Escuchamos el llanto de Pennyway Oye, hermanastra, acabo de escuchar ese llanto aterrador Sí, hermanastro, creo que ese llanto es de Pennyway Yo creo que vive por aquí cerca, vamos a investigar, vamos a investigar Hermastro, yo creo que la casa del payaso es allá adentro Anda, hermanastro, que yo te cuido desde aquí Seguro, hermanastro, voy con cuidado ¿Quieres saber lo que el payaso Pennyway le hizo a este chico? Mira lo que le sucedió a este chico por jugar en Semana Santa Tía, ¿qué vamos a comer hoy día? Un pollito ornado No, tía, ¿no se acuerda que hoy es Semana Santa? Tía, vio a ese chico que se le está llevando la muerte Tía, desapareció Comenta si crees que es malo jugar en Semana Santa El duende se llevó a su hijo Papá, ¿se se dio cuenta que el duende se quiere llevar al hijo de esa chica? Vamos a ayudarla, pues Amiga, ¿qué te pasa? Que el duende se quiere llevar a mi hijo ¿Tú crees que el duende se llevará a su hijo? Se le cayó el cabello a la bruja Prima, ahí está la bruja Uy, no, primo, se le acaba de caer el cabello Y lo dejó botado ahí, vamos a verlo Vamos Prima, ahí está el cabello de la bruja Primo, pero no lo vayas a coger, te puede pasar algo Así que el chico con mucho miedo agarró el cabello de la bruja ¿Tú crees que ese cabello tiene un hechizo? Encontramos al hijo de Luigi Mira lo que sucedió Tía, tía, mira que es el hijo de Luigi Sí, mi hijita, y está solito Y parece que se puede perder Uy, te vamos a ayudarlo Vamos Luigi ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Ven para acá que te puede perder! ¿Tú crees que el hijo de Luigi se perderá porque está muy pequeño? Encontramos a un marciano Oye, hermanastra Acá va de ver ese platillo volador Sí, hermanastra Yo creo que están bajando los marcianos Wow, vamos a condenar para grabar Vamos a ver Oye, hermanastra Mira, un platillo volador Y parece que un marciano está bajando de ahí Uy, hermanastra Vamos a tomarle una foto ¿Quieres ver la foto que le tomé al platillo volador? Vendo iPhone 14 a un dólar Vendo, vendo Tía, si ve a esa chica que está viendo iPhone 14 a un dólar Yo quiero una, yo quiero una Vamos a pedirle Vamos Día, día, día ¿Sisto que está viendo su teléfono a un dólar? Sí, y tu alma también No, no, no Tía, ¿qué le pasó? Tía, ¿qué le pasó? Yo quiero llevar mi alma ¿Tú crees que se le presentó un espíritu? Encontramos la casa de los Minions Hermano, si te das cuenta que hice la casa de los Minions Sí, hermanastra Y mira que uno se está escondiendo por la ventana Oye, si es verdad Vamos a verlo más de cerca Hermano, mira Ahí va el papá del Minions Mira ¿Te gustaría que atrapara un Minions? La zapatilla de la bruja Papá, ¿qué vamos a comer hoy día? No tengo plata, mija Otra vez, papá No vamos a comer nada ¿Vio a esa señora de allá? Y como ven, esa señora estaba feliz Porque tenía zapatillas nuevas Pero lo que él no sabía Es que esas zapatillas eran de una bruja ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora? Este chico había salido de estudiar Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba llamando Pero el chico tenía mucho miedo Pero de igual forma fue a investigar Pero el duende se había metido a su casa Comenta si te gustaría que grabáramos dentro de la casa del duende ¡Gracias! Gracias por ver el video.